para el cálculo de la proyección de cajas de una finca que se renovó bananera en la finca de europa colombia en cuenta en cuenta varios factores la semana de siembra desde que se siembra hasta que se impulsa son 18 semanas a 20 semanas y nosotros empezamos a cosechar desde las 10 semanas entonces la cantidad de sembrada se tiene que multiplicar el impacto de corrección de recuperación de fruta que es parte de carro no es 10 por ciento 97 por ciento luego y de acuerdo a la semana de siembra y a la historia de aparición lo que se siembra en la semana 18 se empieza a cosechar en la 48 es decir que tenemos cuatro semanas de este año para cosechar parte de esa fruta y las otras ocho semanas del año siguiente para cohechar la fruta es decir que en las cuatro semanas se cohecharía el 33 por ciento si se siembra en la semana 18 si siempre la semana 19 se recolectaría el 25 por ciento de esa fruta embolsada en la 20 el por ciento y el 21 el 8 por ciento lo que es siempre la gente de adelante se empieza a cohechar en la semana 01 en adelante del año siguiente entonces para que nos nos den las cantidades de cajas hacemos esta fórmula cantidad sembrada por el 97 por ciento de recuperación por por el porcentaje de esa ruta por echar de acuerdo a la dispersión de aparición y por último se multiplica por el ratio la desesperado puede ser punto 80 punto 90 o en otras partes de la 11 10 vamos a usar un ratio promedio entonces así nos dan las cajas que podemos obtener este año y año siguiente de la siembra que se hizo excelente